Música Amigos, soy Bruni Torres y continuamos en la sala de cirugía cardiovascular del hospital Menonita en Calle. Les recuerdo que puede ver nuestras transmisiones a través de la página de Facebook en Revista Medicina y Salud Pública. También a través de nuestras redes sociales en Aroba Revista MSP y nuestra página web www.msprevista. Esta es la sala de cirugía como pueden ver a mis espaldas y vamos a presenciar una cirugía de marcapaso mínimamente invasiva con el marcapaso más pequeño del mundo conocido como MICRA. Son más de 50 pacientes que ya ha atendido y ha colocado este marcapaso el doctor José Marcial Suárez, puertorriqueño, un joven puertorriqueño electrofisiólogo que ya está preparándose para esta nueva cirugía. Así que vamos a verlo, acompáñenme. Este es nuestro segundo caso del día de hoy. Tenemos un caballo de 78 años con un bloqueo completo auriculo-ventricular. Tiene el pulso actualmente en 33 latidos por minuto. Vamos a proceder a ponerle primero un marcapaso temporero. Luego, le vamos a poner el micra. ¿Para qué es el marcapaso temporero? Para poder sostener el pulso del paciente y no tener que encontrarnos con algún tipo de emergencia, urgencia y ese tipo de cosas. Vamos a proceder. Hay veces que uno no le puede dar mucha anestesia al paciente a nivel de infusión intraverosa, porque si el pulso está muy lento, la anestesia puede empeorar la situación. Así que nos estamos dejando llevar por el momento con local, que es esto. Luego le pondremos el marcapaso temporero en cuál punto podremos darle más polvera, para que esté más tranquilo el paciente. Aquí estamos accediendo a estos rentes sanguíneos. Estamos deslizando este primer alambre. Ahora procedemos a obtener un segundo acceso. El primer acceso va a ser para el productor, por el cual vamos a deslizar el marcapaso temporero, que es un catéter flexible. Y por el segundo procedemos a implantar el pulso. Nosotros lo que puedo hacer también es simplemente... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. No, no, no. premis por ahí ok, vamos a colocarle dos introductores, nuevamente uno de los introductores es para el que pasa temporero ok, vamos aquí, este es un catéter de marcapasos temporeros y tiene un, se infla y tiene un globo para navegar más fácilmente la circulación vamos a ver aquí que tenemos, si miras por aquí pues vamos a ver el mancha de marcapasos subiendo aquí procederemos a la colocación de cinta estamos verificando la captura del mancha de marcapasos después que llegue a, todavía está capturando vamos a empezar en el proceso de mica ahora le puedes proceder a, ahora que tenemos un curso establecido con el mancha de marcapasos temporeros le podemos proceder a la anestesia que necesita el paciente para la comodidad durante el resto del procedimiento ok, nuevamente vamos a utilizar este alambre rígido para ir dilatando seriamente el acceso para proceder a poder deslizar el catéter y el introductor del mismo vamos a empezar no, estoy tirando la aguja Ahora vamos a proceder a deslizar el introductor propio del micrach La capa hidrofílica del introductor se activa al mojarlo con salida La capa hidrofílica del introductor se activa al mojarlo con salida La capa hidrofílica del introductor se activa al mojarlo con salida Ahora vamos a preparar el equipo Vamos a conectar aquí la línea para indicar el productor La capa hidrofílica del introductor se activa al mojarlo con salida La capa hidrofílica del introductor se activa al mojarlo con salida a veces el introductor se pega a la pared del corazón y crea como una succión y un vacío y se introducen burbujas en el sistema. Es importante limpiar el sistema de burbujas, los burbujas son nuestros enemigos aquí en el laboratorio de electrofisiología, no queremos que la burbuja de aire entreguen la circulación del paciente y uno siempre toma medidas en cada paso del procedimiento, irrigando los instrumentos, irrigando los introductores, los catéteres para que lo que haya sea salina y no aire o vacío adentro del instrumento. Ahora vamos a irrigar el sistema, el micro acá arriba, y vamos a irrigar y va a haber una columna de salina. Ahí sabemos que el sistema ya está irrigado, para poder introducirlo. Si introducirlo, mira la carrita como se abre. Vamos a proceder aquí entonces. Rao, Rao. Ahora sí, ahora estamos aquí en el plurinario de la clima de un fíjano para que se presenta. Ahora dame lao. Ok? Dame un poquito menos, dame AC, y le voy a mostrar hasta ahí. Vamos a ir por aquí. Vale. Estamos parados. Vale. Tengo un poquito más. y y y y y y y y siempre depende de la anatomía del paciente lo que uno puede lograr, la rapidez que uno puede cumplir con el procedimiento, ahora me quiero de nuevo, me voy a parar el apice 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 de nuevo, Tira de nuevo, en vez el Apice está mucho más abajo, lo que pasa es que ahí se queda arriba. Vamos a ver, ahí desplegamos el dispositivo, vamos a verificar en zoom si los ganchitos están agarrados, dame un caudo que le hago un poquito, no sé, o tal vez que enrede. Vamos a ver si está. Vamos a verificar el cráneo. Estamos capturando, no sabemos por qué se creerse al dedo. Y ese es el otro de arriba, ¿verdad? Vamos a verificar los parámetros. Siempre depende de cómo vende la anatomía del paciente, la rotación del corazón. En este caso, no se dieron cuenta, pero gracias a Dios que le pusimos el temporero, porque en algún momento se queda sin pulso el paciente durante todo el procedimiento. Así que el temporero, el primer catete que delizamos, nos ayuda a mantener la calma y a mantener la percusión y el latido del paciente durante todo el procedimiento. Ese es el micro. No tienes escape. Captura. Ahora vamos allá. No, ¿verdad? No, no. Prende el maquia-paso. El lugar donde estamos ubicados, a pesar de que se ve bien... No, acá tú lo ves, pero no. No, acá sí. Sí, es el de nosotros. El lugar en el que se ve físicamente bien, pero el lugar en el corazón donde estamos no tiene actividad eléctrica de ese músculo para capturar. Así que tenemos que recapturar aquí el dispositivo y aquí está el zoom. ¿Ves? Pues visualizar ahí la recaptura del dispositivo. Ahí va. ¿De nuevo? Vamos a ver si logramos mejor. ¿De verdad? No, estamos viviendo. Yo le hice bastante use de caer, le he dicho como... Ok, vamos a ver LAO. Ok, eso le vamos a recostar. A ver si logramos mejor. La encubierta. Yo le voy. Respirada ahí. Vamos a ver el zoom, a ver como lucha la cosa. vamos a verificar ahora no es ni eso se puede ir superior a sístole uno siempre tiene que estar preparado hay pacientes que tienen el pulso lente y uno sabe que no va a tener un episodio de asístole hay otras veces que uno sabe no puede anticipar y eso es por ejemplo estamos preparándonos ahora para hacer la prueba eléctrica donde estamos ahora situados funciona mejor tampoco es empieza hacia 1200 se ve mucho mejor yo creo que ese es el temporero esto es ahí ese es el macabre creo que aquí estamos en un buen lugar punto 5 perfecto excelente vamos a escuchar y rigar disculpen los anglicismos uno se estrena en Estados Unidos y entonces uno viene aquí con pero voy a hacer mi mi trabajo yo 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 digo los externos para 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 no no completamente dependiendo vamos a cortar el el cordón que nos aguanta el nipa ¿vas a hacer otra por el nipa? si 1.140 la impedancia con el umbral en punto 38 a punto 24 excelente ¿y cuánta batería estimas nos va a dar este nipa? el paciente peseando un 100% utilizando el macabre un 100% aproximadamente 12 años 12 años de batería estamos completamente soltando el nipa si me puedes quitar la quitarle el one magnitud lini lentamente poco a poco lentamente ahora vamos a quitar el temporero que es ese caseter que está ahí la pulscopía le estoy jalando y quitar así que ahora vamos a a sellar con la sutura de figura 8 que el a Y este procedimiento ya ha culminado. Gracias por ver el video.